Hola a todos, bienvenidos a la nueva apertura. Hoy tenemos en el canal la segunda megalata de 2016. El lunes pasado abrimos la de Yugi, así que hoy es el turno de la de Kaiba y Obelisk. Esta lata nos incluye tres sobres Megapacks de 2016 y unas cuantas cartas promocionales como son Obelisk, el dragón blanco de ojos azules, que no me había fijado que venía. Así que vamos allá, mejor os las enseño directamente. Ya lo tenemos todo fuera de la lata, vamos a ver lo que nos incluye con más detalle. En primer lugar tenemos a Obelisk, el atormentador. Está guapísima esta carta como siempre. Y un dragón blanco de ojos azules. También me encantan estas cartas tan clásicas. Un dragón espiritual de ojos azules. A este no le conozco pero parece majo también. Didi Di Alejandro, rey de los vendavales. Un Aether, el malvado dragón fortalecedor. Están muy guapas estas cartas. Y Ogro fantasma and Conejo de las nieves. También me encanta la ilustración de esta carta. No había visto ninguna parecida en Yu-Gi-Oh! Y está muy muy guay. Me recuerda más a Force of Will. Y pasamos ya a los tres sobres que tienen cartas buenísimas. En cada uno de estos sobres nos viene una carta rara secreta, una ultra rara, una super rara, una rara. Y bueno, parece que hay un poco de todo en Yu-Gi-Oh! Tenemos un dragón de magma. Jardín de Arobru. Soprano, la cantante melodiosa. Ópera, la diva melodiosa. Qué raro que salgan tres melodiosas seguidas y hasta ahora no me han salido ninguna. No parece muy aleatorio, pero bueno, seguramente lo es. Tam-Tam, la diva melodiosa. Apoyo de fusión cibernética. Unicornio Majespectro, Kirin. Un mago Shingaker. Tornado Majespectro. Esta carta me suena. Creo que este tío es bastante bueno si lo conseguimos como criatura. O tal vez, no lo sé. Un escape doloroso. Cuervo Majespectro y Ata. General Samurai Superpesado Coral. Marcha Temorizante. Jet Escritorio Bot. Contrato Oscuro con la Bruja. Y Robot Booster de la Espada de la Destrucción. Está muy, muy guapa esta ilustración. Aunque es un poco raro como un perro aguantando una espada con la boca. Pero bueno, él sabrá. Pasamos al segundo sobre. Empezamos con una mariposa primitiva. Samurai Superpesado. Giga guantes. Artista amigo. Saltarco. Vale, es un saltamontes con un arco. Tiene toda la lógica del mundo. Samurai Superpesado. Gran Waragi. Artista amigo. Garra plateada. Samurai Superpesado. Tambor. Un ninja del ocaso Getsuga. El Shogun. Mega Xiang Geng. Mega Xiang Geng. Xiang Sheng. Otro soldado del brillo negro. Super soldado. A ver si se puede utilizar esta carta para una baraja. Dejádmelo en los comentarios porque ya tengo tres contando este. Providencia Definitiva. Un Didi Sabio Kepler. Solo la cantante melodiosa. Artista amigo. Cara chica. Carta chica. Bueno. Lo de chica lo entiendo. Lo de carta, si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios. Escritorio Bot 006. Renacimiento del Super Soldado. Y Contrato Oscuro con el Rey Pantano. Pasamos al último sobre de esta Megalata. La verdad es que no he conseguido muchas de las cartas que quería. A ver si este último sobre nos trae suerte. Tenemos un Diablillo del Atemorizatoide. Jarra de Alobru. Da Diversidad. Mark Grave. Caballer Igneo. Aro Brujo. Kananga. Mitad Inquebrantable. Un Ciber Dragon Thun. Está muy guay esta carta. Torbellinos Gemelos. Una recarga de Caballer Igneo. Providencia Definitiva otra vez. Hoja Psíquica. Samurai Super Pesado. Defensa Preparada. Seguir las Alas. Una Marcha Atemorizante. Esta ya sí que tiene más sentido. O bueno, por lo menos la veo más siniestra, más atemorizante. Karma del Soldado de la Espada de la Destrucción. Y por último, Renacimiento del Super Soldado. Que supongo que será el ritual para este super soldado, imagino yo. Podéis dejármelo en los comentarios si queréis. Y haremos un pequeño repaso de lo que nos ha tocado. En estos tres sobres hemos conseguido un Ciber Dragon Thun. Un Ninja del Ocaso Getsuga. Un Unicornio Majespectro Kirin. Torbellinos Gemelos. Un Maga Yangsheng. Un Mago Xiangke. Un Soldado del Brillo Negro Super Soldado. Recarga del Caballer Igneo. Tornado Majespectro. Esta carta no sé por qué me sonaba. Tal vez es este personaje de aquí el que me suena. Sacrifica un monstruo de viento de tipo lanzador de conjuros. Y después selecciona un monstruo que controle tu adversario. Destiarralo. Providencia Definitiva. Dos copias. Y Escape Doloroso. Me podéis dejar en comentarios cuáles han sido las cartas más buenas que me han tocado. Porque las que tenía así fichadas no me han aparecido. Así que podéis dejar un comentario, un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.